Lo malo de aquí es que no me acuerdo que teclas Que teclas son aquí Lo logramos, ¿verdad, amigos? ¿Qué cae ese viejo? Eso no me lo esperaba Que boca me atento Basta, hijo de puta No Más es un montón. Pero los botones de multa, ¿a qué? Esto es una candela, la que creo es un minuto. ¿Cómo estás oído tan rápido? Son muchos. ¡Ahí se caía! ¡Ahí se caía! ¡Ahí! ¡Ay! Te vamos a matar. Me dice, ¿por qué ese bug no se regenera? ¿Otro? ¿Dónde? 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 ¡Un Forastero! ¿Nomanas? ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Mira! Se me pierde algún pancho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pues nos cambiamos a hacer Leon! ¡Sí! ¡Sí se ve fluido! ¡Ah! ¡Esos son los que nos acompañaron! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Agnale! ¡Ah! ¡No manches! ¡Va bien! ¡No! No, muchas gracias. ¿Para tu fuego? ¿Qué es eso? ¿Y el loco? Mis de... ¿Sabes? Ahora te tienes que subir a un bote y darle a fechazo al monstruo. Y cuidado, el monstruo se esconde abajo del agua. Tienes que ver alrededor para saber donde viene y esquivarlo. De hecho, sí, sí. La arma no se puede usar, solo flechas. ¿En serio? Cámara, vamos. Vamos, Deadpool, vamos. Vamos a matar. ¡Cámara! ¡No, no, no! ¡Aguel! ah no mate oi 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 o y ahora vamos uuu no jajaja perdon ¡Uy! ¡Uy! ¡Claro de puncor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!